¿El friend Banugi? No se tomes pasando. ¿El friend Banugi? ¿Qué por qué estoy haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? No, no me puedo ir. No. Fon ki light lega Shukriya, maya bandar jatiyo Meri girlfriend benoogi Mujhe tum pasandou Kafi rat ho gai hai Jaldi ghar jau Mäne kuchh suna nini, thikai Jaldi gharo Doudou? Jaldi gharo Jaldi gharo Jaldi gharo Hello Aap leading ke relative ho, please aayye Unko discharge chaheye Discharge? Aap jaldi aajayin Haan Jaldi gharo Jaldi gharo Jaldi gharo Aap jalam Jaldi gharo Jaldi gharo ¿Qué opinas sobre esto? ¿Qué opinas sobre esto? Sheñía me preguntó que todos me parecen a escuchar. Pero después de todas las cosas, me parece que no me ha entendido algo. ¿Has pensado sobre esto? ¿Has pensado sobre esto? ¿Qué opinas sobre esto? No te gusta nunca. Es un sueño para ti. ¿Quién me dijo esto? ¿Qué opinas sobre esto? ¿Si? ¿Cierto? Puedes aprender. ¿Qué opinas sobre esto? ¿A todas las cosas? ¿Sí? ¿Qué opinas sobre esto? ¿Tú muy? ¿Estasas bien? Pero estoy aquí. ¿Estas bien? Sí. ¿Tudo que más de descarga, ¿estas bien? All right, me ha visto. Dr. Feng, ¿cómo se puede saber que la situación de la salud de la salud como es? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Wow, so you were working on this painting. I never thought that Sumo Yon would be so sweet. I never thought I would have seen a girl about this painting. I never thought I would have seen a girl in the background. ¿Está una sola o no? No hay nada en el poste. ¿Eso es que hay gente interesada? Hoy día, me voy a dejar en el espagol. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah.